Otro de tus protagonistas en tus programas, en Levántate Ok con Cárdenas, es Yolanda Díaz, en la cual le pones un adjetivo relacionado con el mundo del circo, por la forma de decir, no sé si tenemos... ahí lo tenemos. Javier, ¿qué pasó con Yolanda Díaz y ese famoso tuit, que luego ha sido muy criticado y que más o menos te criticaban por haber puesto ese adjetivo a doña Rogelio? Bueno, pues honestamente, es lo mismo que te decía antes, no podemos seguir el discurso oficial que marca un Diego como el mundo, perdón, como el mundo, como el español Pedro J, porque no es verdad, es que yo fui muy aplaudido, que es distinto, y de hecho fui tan aplaudido que subí miles y miles de seguidores durante ese fin de semana en Twitter, ni más ni menos. Digo que no sigamos el discurso porque es lo que ellos quieren. Lo único que fue criticado fue por una barbaridad enorme y ingente de bots, es decir, de perfiles falsos, como hemos demostrado, cero seguidores, un seguidor, prácticamente ninguno con imagen, y lo que reseña el español Pedro J, quien lo iba a pensar, el que fue a fote de la izquierda, pues ahora defendiendo a Yolanda Díaz. Entonces, no sigamos el juego porque no es así, yo no fui criticado en absoluto, sino que hay, y hay estas pruebas, y tenemos un informe pericial de Twitter, que le enviamos al español y por eso han rectificado, donde lo que fue es una maraña de bots, que es a lo que son expertos Podemos, criticando que yo simplemente un fin de semana me llega una foto en grupo de WhatsApp en la cual se ve a Yolanda Díaz vistiendo de esa guisa, simplemente, bueno, ridícula. Pero bueno, me da igual, ella que haga lo que quiera. Pero no pidas pedas al olmo, Javier. Está claro, pero yo subí la foto simplemente, en plan, simplemente, simple y llanamente, a qué hora es la función, ni más ni menos, ¿no? Lo que es un chascarrillo, ahí vemos a lo que se dedica este gobierno, especialmente Yolanda Díaz, que como está tratando ya de hacer carrera para presentarse a las próximas elecciones generales, lo que hace es que, bueno, lo que ha copiado, lo que ha mamado en Podemos, que es contratar granjas. Yo creo que es interesante y es importante, y te lo digo de corazón, creo que es importante que, entre todos los que, digamos, no jugamos a eso, alertemos a la gente que Podemos especialmente, pero Pedro Sánchez particular, pero Podemos especialmente, tienen granjas contratadas en Venezuela, que es de lo que han vivido, de crear corrientes de opinión en Twitter, pero que son falsas, son falsas. Y la prueba está que, qué curioso, ¿cómo es posible que en mi perfil hubieran solamente 20 comentarios de los cientos y cientos y cientos y cientos que hubiera? ¿Lo podéis comprobar? Que lo único que decían era reír, decir tal y tec, tec. No tenía mayor importancia, era un tuit sin más, era una foto sin más, pero ellos eran una importancia alucinante a eso, porque generan corriente de opinión. Es decir, ellos lo que están haciendo con esto es decirle al resto de compañeros, cuidado, si te metes conmigo, te van a poner a parir en Twitter. Curioso que siempre sea Twitter, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque las redes sociales, es decir, las granjas, solamente pueden operar en Twitter de esa forma. Fíjate como en Facebook no pasó nada, como en Instagram no pasó nada. ¿Por qué Twitter? Porque es lo que tienen nominado ellos. Fíjate como en Instagram no pasó nada.